Hola que tal, muchas gracias por visitar el canal. El cantante urbano Don Miguelo ha decidido ponerle punto final al controversial show de Instagram de 0 a 10 con una donación de un millón de pesos que será distribuido en raciones de 100 mil pesos para 10 localidades en las diferentes ciudades del país. Gracias por el apoyo, Dios les bendiga a todos, expresó el intérprete en su cuenta oficial de Instagram donde por varias noches atrajo a miles de seguidores de diversos países. Las localidades donde se va a distribuir el millón de pesos son las siguientes, San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, Puerto Plata, Bonao, Santo Domingo, Verón y Güey, Barahona, San Cristóbal y Villa Altagracia son las zonas escogidas para repartir el millón de pesos. A través de la polémica propuesta, Don Miguelo hacía conexión por Instagram con mujeres de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos bailando semidesnudas, mientras los espectadores ofrecían su puntuación de 0 a 10. El show llegó a convertirse en un toque de queda, conectando a más de 350 mil usuarios en la popular red social, entre ellos famosos como Cardi B, Prince Royce y Julian Hill. Con este show nocturno, Don Miguelo logró la simpatía de miles de seguidores, pero también atrajo críticas no muy favorables de personalidades como la psicóloga Ana Simó, el pastor evangélico Michael Carpiadosa y el humorista Félix Peña, quienes entendían que el contenido no era apto para el momento. Bueno y como muchos de ustedes saben, el cantante de música urbana el sujeto Oro 24 fue condenado a una multa de 50 mil pesos y la realización de servicio social en la alcaldía de Santo Domingo Norte por violar el toque de queda, la ley de salud pública y por acto de rebeldía, pues resulta que una fuente informó a los medios de comunicación que el sujeto no se habría presentado a la fiscalía de Santo Domingo Este para iniciar a cumplir las sanciones que le fueron impuestas por haber desafiado y ultrajado a agentes de la policía durante el toque de queda. Según supimos, el abogado del sujeto, Emilio López, se habría comunicado con el fiscal Milciades Guzmán para informarle que este no pudo presentarse por estar aquejado con los síntomas del COVID-19. Y que se le exigió al jurista llevar pruebas de la excusa presentada a la autoridad. De ser cierto esto, de que Joan Nova, mejor conocido como el sujeto, realmente tiene los síntomas del COVID-19. Esto debe ser un ejemplo para que vean que esto es real. Veo mucha gente a esta altura de juego cogiendo esto de relajo, saliendo sin la mascarilla, sin guantes, haciendo esquina en grupo, como si nada estuviera pasando. Pero escuchen esto, lo más increíble es que la policía ha detenido hasta el momento, desde que inició el toque de queda, la suma de 34.000 personas. Usted sabe lo que eso significa, que poca conciencia tiene la gente. Y eso sin contar que hay algunos barrios donde la policía no patrulla. O sea, que esa cantidad de 34.000 detenidos podría triplicarse, porque hay muchos que andan en las calles durante el toque de queda y no han sido capturados. La verdad es que en este país no hay forma, señores. Muchos dicen que hay que buscar el pan de cada día, que no se van a dejar morir de hambre. Pero yo te aseguro que esas personas que han capturado no es verdad que estén buscando cómo llevar comida a la casa. Esa gente lo han capturado por estar en chercha, bebiendo y porque no le han dado la importancia real a esta situación. Hay muchos que hoy en día creen que el tema del COVID-19 es una mentira. Y así no se puede. No se puede. Señores, tengan un poco de conciencia por Dios. Volviendo con el sujeto, de ser cierto que el mambero de calle tiene el COVID-19. Esto deja claro la importancia de quedarse en casa. Él rompió las reglas y ahí están las consecuencias. Bueno, espero tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué piensas de esto? Tanto de la donación de un millón de pesos de Don Miguelo y la situación por la que ahora está atravesando el sujeto Oro 24. Muchas gracias. Hasta luego.